Hola que tal amigos, bienvenidos al Dato TV, hoy nuevamente junto a ustedes Son cerca de la 1 de la tarde, así que vamos a ir a degustar unos exquisitos sándwiches a la fuente de soda Mardokeo, ahí se las presento, nos vemos Mardokeo, ahí se las presento Estamos en Fuente de Soda, Mardokeo, mucho buen dato de tu amigo Don Dato TV Bueno, uno allí pide primero y luego le pone los agregados Ah, muchísimas gracias Iba con mayo también, ah no, ese es tomate igual Dani, este es tuyo Chubascos Ese es tuyo, ese es tuyo, y falta el mío Muchísimas gracias ¿Puedo sacarme ese de Guadalajara? ¿Puedo sacarme ese? Don Rodrigo Tremendo Santos Bueno, estamos aquí en el... ¿Cómo se llama esta cosa? La fuente de Mardokeo, disfrutando de un chico sándwiches Creo que es un buen dato, después les voy a contar mi historia, voy a hacer algunas cosas más Por ahora, vamos a hacer un chico sándwiches Un chico sándwiches ¡Gracias! 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 Ya estamos terminando la aventura y nada, queda solamente para pagar así que uno primero vive allá, en ese sector el hotel que va a los promedores y luego pagas y pagas y el pagas ya en salir, pagas así que un muy bien loco